Nuestra gente y la capacidad de unir a Venezuela Así que tengan claro, muy claro, saquen lo que quieran Inventos con capuchas, sin capuchas, audios, lo que quieran, saquen Que aquí no confunden a nadie, aquí el pueblo está claro Y de nuevo, bienvenido todo aquel funcionario Que como hemos tenido reuniones, aquí está la paz Así que... Es importante hoy además, que fue el centro de estas convocatorias el día de hoy Hablar de un tema muy grave que está pasando en nuestro país Que son los caídos Que es la masacre que están haciendo con nuestra gente